Sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no deben de haber los llamados daños colaterales y para eso la inteligencia, más que la fuerza. Sí, lo reconoció el propio secretario de la Defensa, no previeron lo suficiente, o sea, eso ya se dijo. ¡Suscríbete al canal!